En uno de los salones del Hotel Sonesta se llevó a cabo un importante encuentro entre ejecutivos de la empresa portuaria de San Antonio y la delegación proveniente desde Bélgica, encabezada por el ministro de Transportes y Obras Públicas, Ben White, autoridades de Puerto de Amberes y empresarios. Reunión en la cual las autoridades de EPSA presentaron el proyecto de puerto de gran escala a la delegación belga y asistentes. Aquí hay muchas empresas que son consultoras de ingeniería, empresas que son constructoras, empresas que trabajan en puertos, que son operadores de puertos, que han venido a conocer cómo estamos funcionando nosotros. Ben White, ministro de Obras Públicas y Transportes, valoró estos encuentros que buscan alianzas estratégicas, comerciales y económicas, además de estrechar lazos entre ambas naciones y sus puertos. Veo que tienen planes para crecer y es muy impresionante. Si es que yo me di cuenta de eso es porque tienen planes de invertir más de mil millones de dólares y realmente estoy muy impresionado. Presentes en esta actividad se encontraban el gobernador provincial Manuel Villatoro y el alcalde de San Antonio, Marbera Castro, quien alabó la presencia de la delegación europea en la ciudad. Y esta relación comercial hoy día que está presente de la delegación de Bélgica, ayer la firma del convenio entre el puerto de Barcelona y el puerto de San Antonio, demuestra claramente la fuerza y la fortaleza que significa San Antonio en el comercio internacional. Actividad que continuó con la visita a San Antonio Terminal Internacional de la delegación belga, que además aprovechó la instancia para pasear por el Paseo Bellamar y disfrutar de las bondades de la ciudad de San Antonio.